2, 2, 3, 8, 1, 20, 50 ¡Haló! ¡Haló! ¿Quién fue eso? Llegó al final ¡Fue un lamento! Fue lamentable El lamento de un búho Por Dios Un búho con distemper ¿Qué pasó, amigo? ¿Cuál es tu nombre? Terminando la pérdida, ya cansado Cansadita, cerrando el día ¿Tu nombre? Juan Pablo Juan Pablo, ¿de dónde llamas? Desde Los Ángeles ¿A qué te dedicas, Juan Pablo? Dos en tres Perfecto ¿Y quieres aportar con algún número callejero? Mira, no sé si aportar con un número Pero Pasa que acá en Los Ángeles Hay muy muchos chiquillos En los semáforos ¿En serio? Que me molestan Sí, se ha generado Una suerte de estatura Según ya del mercado Ya no hayan que hacer los chicos Entonces tienes Desde los que bailan cueca Hasta los que están recién Haciendo malabares Con las pelotitas Un tipo que casi se quema Los bonzos Entonces Ya no hayan que hacer Todos los semáforos Están saturados ya Y eso A ti te significa Andar con plata Todos los días en el auto No necesariamente Pero sí Hay una suerte ¿Para ti te molesta que haya tantos artistas Y de dudosa calidad? ¿Eso es lo que está...? Es que la calidad en este momento Sí, es dudosa Porque se saturó hoy al mercado Pero más allá de la calidad Uno como que da plata por ayudar Sí, pero cuando ves Un niño rubio De ojos azules Con ropa de marca Haciendo malabares Con tres pelotas Como que cuestiones Un poco de eso Pero eso es un... Puta, pero es que Es una caricatura Porque la ropa de marca Puede ser de la Roma americana Puede ser regalada Es lo que puede tener Los ojos azules Porque quizás... Pero y cuando está el papá En la tupcon Ahí esperando Luego a que se suba Ah, pero ya Un caso muy específico ¿Pero por qué lo estás siguiendo? Ah, pero tú viste esa situación ¿Te gusta? Sí, quiero denunciar, güey A los papás Que importan a esos cabros, güey Y son de plata, güey Tienen una tupcon Pero no entiendo ¿Qué estás hablando? ¿Estás hablando que... ¿Estás hablando de un caballero? ¿Estás hablando de un caso en particular? Sí, güey De que una persona con dinero La verdad es que los ángeles Están embarrados Están saturados El mercado de los maravillitos Ya, lo de la camioneta Esa camioneta es la mentira Esa camioneta grande Yo sé, maestro Que usted tiene una discurta ¿Qué hablaría más grande No tener conciencia buena Del espacio en la ciudad? Es que yo la mía Porque traslado ¿Qué vas a trasladar, güey? Felipe la llena de niños ¿Cómo? Felipe la llena de niños Malabarista ¿Por qué dices eso? No trata así el maestro Vallejo ¿Por qué dices eso? Pero lo hace por ayudar ¿Cómo? En la tarde tal cual Una grave acusación Una grave acusación Tiene cabida en el Pongámonos serio Siendo la 19.53 Se acusa a Felipe Avello ¿Cómo se te ocurre? Felipe el padre Alberto VIII ¿Cómo se te ocurre decir eso? Tengo mi camioneta Para hablar Tengo mi camioneta Para hablar Escúchame, pero escucha Tengo mi camioneta Para hablar Mi implemento de trabajo ¿Sabes que este llamado ¿Sabes que este llamado no ha sido Productivo para nosotros? No, no me gustó el llamado ¿Están arrepentidos de lo que hablé? Sí, güey, porque no le echiste al bonero Sí, güey Güey, les mando un abrazo Pero enorme No, no me gustó nada mejor Que terminar acusando A Felipe Avello Hacerme sentir mal Oye, mira Yo tengo mi camioneta Para hablar Mis cosas de trabajo Del teatro Que yo llevo ¿Cómo? No me gustó el llamado ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Qué cosas de trabajo? Mi trabajo Mi escenografía En el teatro Donde yo trabajo Desde hace tres años En el teatro Mori Juegos de luces Y todo eso Mis cosas de trabajo, señor Mira, mira Nuestro amigo Nuestro amigo Entró en un bosque Y no sabe cómo salir Señor, mis cosas de trabajo No, me hiciste sentir mal Quizás por hacerte lo gracioso No sé Pero yo con puro esfuerzo Me compré mi camioneta Con puro esfuerzo Me traslado Mi compañero de trabajo Ven cómo me saco la chucha Desde siempre Aquí estamos los chuchas No me gustó No me gustó tu llamado, amigo mío Fuiste falto de respeto Qué bueno, colega Porque yo también Estuve en teatro Escúchame Fuiste falto de respeto Soy pobre Fuiste hiriente Y no estamos hablando de ti Estamos hablando de lo que tú hiciste ahora Y por algo quizás Pero es mi tiempo Es mi llamado Por algo quizás Mira Mira Por algo te sientes tan mal Felice, tú eres de talcahuano Por eso que no te vas a bien, pues señor De talcahuano ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver eso? Guano Guano ¿Por qué no le cortas, señor? Yo me sé que estábamos No, yo les voy a cortar a ustedes No, pues amigo mío Nosotros te vamos a cortar Porque nos acabas de insultar Y faltar el respeto Chao Nos faltaste el respeto Y te lo estás faltando a ti mismo también Que sabes que Entró en un bosque Y no sabía cómo salir Se avergonzó de sí mismo Que eso fue lo mejor El mejor castigo fue que Se avergonzó de sí mismo Y entró Guano En una nebulosa Triste Guano Guano Triste Pero Haciendo un juego de palabras Talcahuano Guano No, pues ya Pasa quien nos cortó primero Igual te regalamos esto J-Bombero, güey Pero Carlos Chau Conchetumare Ese fue para Carlos Ahora vamos con el que era para el auditor Chau Conchetumare Ya cuando mi historia de la camioneta Tucson Y luego se retractó Ya la historia venía Y luego me acusa a mí Sí, venía Sí, fue una gran acusación Yo lo único que estaba diciendo Yo me refería a tu camioneta grande Pero no Nada de eso de los niños y todo Yo te conozco Era una persona intachable No Gracias, maestro Yo no adhiero a la opinión de este Pelanas Gracias, maestro Gracias, maestro Y habiendo gente tan linda en Los Ángeles Yo conozco gente muy linda de ahí Y que salga este Lo hizo por hacer humor ¿Qué es el problema? Cuando uno no sabe Y empieza a caer Quiso hacer humor En estos derroteros Pero sombríos Quiso hacer humor Y No le resultó Y después se picó Pero tú notaste el momento En que Se dio pena Cuando se picó Cuando se dio cuenta que Cuando le dijimos Hoy nos faltaba el respeto Como radio Y ahí dijo Desde Talcahuano Soy actor Ahí Buscó Sí, pero uno ¿No estás tú cuando sintió lástima? Sí ¿De sí mismo? ¿O hace momentos? Pero que ellos no saben Que nosotros Trabajamos así Haciendo sentir mal a la gente Haciéndoles jugar con su cabeza Sí, pero por eso estamos acá Y los demás están escuchando Por eso ustedes están escuchando Y nosotros estamos hablando Por algo es, pues ¿Ah? Si no es por contacto, pues Porque por algo estamos hablando Y ustedes Están escuchando Están escuchando Sí, estamos escuchando Estamos escuchando Estamos hace rato Bueno Bueno, pero volviendo al tema Que originó todo esto Me gusta la cara de Carlos Mirándome así como Como encontraste razón Un poco Como diciendo Oye, claro Ay, Chira Juárez Tú todavía estás curado Bueno Sí Pero Si me estabas escuchando Tiene una curadera Me estabas encontrando razón Me estabas encontrando razón Aló Hoy yo creo que este se erige Como el peor llamado del 2018 Sin duda No, yo creo que Motivado por tu culpa De mi camioneta No, pero yo me refería a una Ah, volviendo al tema Que originó este No, está hablando De la camioneta Como la que tiene Felipe Tú hablas de otras No es la que tiene Felipe Igual es grande Si no mueve nada En ese camioneta Así que te solicito Que tengas más respeto Por el espacio público Y te compres algo más chico Como dije esta persona Compres algo más chico Un city car No puedes Y te traslado A mis juegos de luces Como dice el gallo Aló 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 ¿Todavía estás ahí? Mide tus palabras Allá la gente con miedo